vamos a cortar con permiso, arbolito chulo, vamos a cortar los papás para que ya no estás cargando tanta carga estás bien chiquito, bien gay y te voy a traer a Lucho, mamá tu cosecha, mami aquí con puntalito y todo pero ya nos dio dos papayas le vamos a hacer una rayita a los papayas para que se les salga la leche y no estén amargas, porque si no les hacemos esta rayita la leche se consume en la papayita adentro y después están amargas por eso nosotros aquí en el rancho siempre les deshamos una rayita y les guardamos de unos 3, 4 días están bien maduritas y dulces, dulces primero los papayitas de este herbolito ya se está saliendo la leche ya se está saliendo la leche esa es la que amarga la papaya las dos son muy cortitas a ver que tan dulce te sale ma tu papay a ver y dígase y va a salir bueno otra mami pay y para acá todavía no tiene eso hay que se queden escurrientes sigue la siguiente sigue la siguiente hija y si se le ha hecho si cae la ropa ma o a la piel a la piel ha dado mucho comienzo a poco ahorita se va a cerrar bien tus manos ya se está saliendo la lechita tiene harta leche para que el padre no te hubiera se sienten bien masecitas bueno, ahí está ya está nene nene, nene, polai me comí esta que nene, polai, hasta esas galletitas unico para tomar con café ¿Qué hace mi madre? Toma un café. Ay, qué rico. Qué rico. ¿Es tu pala? ¿Me la prestaste? Sí, porque vamos a sacar tierra ahí para hacer un... para hacer un pachoy, mi hija, de chiles, para comer chiles. Un mundo que es rico chiles. Mi hija, no come chiles, tú viste chiquita. ¿Por qué todavía no caía en mis amarras? Todos mis seguidores que me siguen en mis videos de cocina, mis videos de las plantas. Ahorita me encuentro aquí con mi nietita chiquita, tomando café, porque es bien cafetera igual que yo. Esta chiquita. Esta chiquita le pide, temprano le pide café a su mamá. Pero ahora se viene a tomar café, que come muy temprano. Gracias a Dios, se la vi. Temprano, cómo la extraño. Ustedes saben cómo se quieren los nietos. Uno de abuelas consentidor, con nietos. Ustedes saben qué no hacen con los hijos. Ustedes saben que los hijos, pues nos toca educarlos. Ya los nietos consentirlos mucho. Que no queremos ya que nos atoquen. Ay, a mí me dan coraje cuando la mamá le puede regañar a la niña más grande. Igual está chiquito Jesús. Derrinchos. Entonces, sus padres tienen que educarlos. Y por ahí les tengo un... Les había dicho, ya les comenté varias veces. Por eso tengo nuestros presos, pero no se los he podido dar. Pero a la tarde, ¿qué creen? Que a la tarde les voy a decir qué cosa estoy preparando. Estoy preparando algo muy delicioso. Y ahorita, ya voy a empezar por allí. Pero no les... No les decía, ya les voy a decir, ya, ya. Cuando ya vaya, ya está mis sus presos, está preparada. Ahorita, no. Voy a decir, toma mi cafecito. Venga, nos vamos a tomar un carrito de café. Ay, qué rico. Es café de olla, no. Yo no tomo café de... Descafé. No, yo por café de olla. Ay, muelo. Dormí cafecito y los muelo. Ella me está desagradando todos los días por la mañana. Así me verán bien temprano disfrutando mi café. Gracias a Dios. Bueno, no me despido. Si no, hasta pronto. Bye. Voy a seguir tomar mi café porque se me enfría. Hola, amigas. Mis seguidores que me siguen en mis videos de cocina, de plantas, de todo. Aquí estoy preparando una tierra. Y les dije, les voy a dar más sus presas. Y esta es lo que voy a... Aquí voy a cultivar. Estoy preparando una tierra. Quitándole la piedrita. Y poniéndole más tierra. Acá que es lamas. Hace para abajo. No se te va a caer. Sánchez, mami. Ahorita sigues mirando. Y aquí le echamos más tierra a la moza. Aquí le vamos a poner una poca de cal. Para que se mueran todos los bichos que trae la tierra. La poca de cal. Mire aquí. Quieras preparar un pachol de chiles. Porque aquí va a ser un pachol de chiles de temporal. Le vamos a poner un poco de aldrin también. Esto es para preparar mi tierra. así no tiene ningún problema el chilito que voy a sembrar aquí ahorita voy a echar la tierra que se pudra le voy a echar agua que creen de ahorita hasta el 15 de mayo le voy a estar echando bastante agua para que se pudra la lamita la tierra ahorita le voy a echar agua y le voy a tapar va a quedar tapadito aquí con un costal con algo para que se mueran los chochos que tengan aquí en la tierra y ya para el 15 de octubre para el 15 de mayo está bien lista la tierra y aquí les voy a mostrar cuando esté haciendo mis pacholitos así los surquitos de semilla así de chiles y van a ver que lindo se va a poner porque no va a tener ningún problema porque la tierra está bien curada bien preparada con la cal y con la ladrilla así no tiene lumbrices no tiene nada y rápido se pone el chile así de grande bien bonito para plantar asome si que quiera ser un pachol así que prepara esta tierra a mi me gusta dar las instrucciones a la gente para que sepan preparar su tierra ay me dio una garra esperita por el fuego no crean que tengo gripe no pero el polvito el de la cal de la cal le voy a poner otro poquitas de cal ya se me va a quitar a ver si también la cometa de agua pachale aquí mi hija me está ayudando a preparar esta tierra para hacer un lindo huerto familiar aquí en el patio de mi casa también mi linda niña ayudándome a hacer agua para echarle aquí la niña es bien trabajadora también tiene su cabeza para ayudarme a regar ya vieron así se va a podrir la tierra y van a hacer un pachol hermoso de chineca ahí se lo voy a estar mostrando dame la bolsa negra que está ahí acá comienzan a morir con el lo fuerte ¿verdad? empiezan a salir ¿y por qué se debe tapar con un mailo negro mami? para que conserve lo fuerte de los fertilizantes y no quede ni una huevecilla fuera de lumbriz para que no me vaya no se vaya a comer el chiquito con más ya con esto ya me voy a la vez a plantarlo el 15 de octubre es una fecha muy especial que es el 3 de mayo y el 3 de el 15 de octubre que mi santo padre en paz descanse y eran las fechas que él hacía sus cachorros y tenía mucha cosecha de chingo y yo aprendí mucho de mi padre porque mi padre era huertero yo le sé sembrar de toda clase de semillas como preparar la tierra como quebrar la tierra que no quede el perrón para nada soy hija de un huertero y yo aprendí mucho gracias a Dios que Dios tenga mi santo padre y su santo reino mi padre fue muy trabajador no lo más lo digo yo toda la gente que lo conoció bueno me despido bye gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video